Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web Fundación Palarc. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Cuevas secretos y visigodos, las sorprendentes revelaciones de la Garma. Imagina una cueva llena de misterios y ecos del pasado. Esa es la cueva de la Garma, el que fue ganador del segundo premio nacional de arqueología y paleontología, Fundación Palarc. Pues bien, lo que te traigo hoy es brutal. Se han hallado dos nuevos depósitos funerarios visigodos. Sí, has oído bien. Lo increíble es que en la época visigoda, lo común era enterrarse a los fallecidos cerca de las iglesias. Pero la Garma, siempre sorprendente, alberga estos restos en sus profundidades. Estamos hablando de un descubrimiento del siglo VIII d.C. con huesos de 20 individuos. Y no solo eso, armas, objetos personales, todo un tesoro que da fe de las costumbres y estatus de quienes fueron sepultados allí. Pero, ¿quieres saber lo realmente intrigante? No se sabe por qué estos individuos que parecen haber pertenecido a la élite fueron enterrados en este lugar tan inusual. Y no solo eso, esta cueva se ha convertido en una cápsula del tiempo, desde cabañas paleolíticas, arte rupestre, hasta huellas de niños neolíticos. Así que la pregunta es, ¿qué otros secretos nos deparará la Garma? Menorca, tal aiótica, patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Has escuchado hablar de Menorca, esa preciosa isla del Mediterráneo? No, no te estoy hablando solo de sus espectaculares playas, sino de un legado arqueológico increíble. Pues bien, tras 13 años esperando, Menorca ha logrado algo monumental. Su patrimonio arqueológico ha sido reconocido como patrimonio mundial de la UNESCO. Sí, sí, como lo oyes. Imagina caminar entre construcciones que datan desde la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro Tardía. ¿Te imaginas vigilando el horizonte desde uno de los talayots? Esas enormes torres de piedra. Y si hablamos de piedras, no te puedes perder las taulas. Unas espectaculares construcciones megalíticas en forma de T. ¿Y qué me dices de las navetas? Esas construcciones funerarias con forma de barco invertido. Pues sí, ahora lo podemos decir bien alto. Menorca ha logrado entrar en el prestigioso listado de patrimonio mundial, convirtiendo a España en uno de los países más ricos en patrimonio reconocido internacionalmente. ¡Qué orgullo! De neandertales a Homo sapiens, revelaciones en el suelo de Tamajón. Se han encontrado nuevos hallazgos paleolíticos de hasta 35.000 años de antigüedad en el abrigo de la Amalia en Tamajón, Guadalajara. Y es que bajo el suelo de Tamajón, la historia se encuentra a cada paso. Adrián Pablos y Noemi Sala, los directores de la excavación, han descubierto sorprendentemente vestigios de nuestra especie Homo sapiens cuando inicialmente esperaban encontrar rastros de neandertales. Se han encontrado huesos y herramientas líticas espectaculares. Y todos ellos nos cuentan historias de cazadores y recolectores que subsistían con ciervos, caballos y bisontes. Los huesos cuentan una crónica de subsistencia. Marcas que indican cómo nuestros ancestros cazaban y consumían a estos animales. Pero la magia de Tamajón no acaba ahí. Este lugar podría ser la clave para comprender mejor la transición entre neandertales y Homo sapiens en una región con un vacío histórico palpable. Además, se cree que en capas inferiores podrían aparecer niveles más antiguos propios de los neandertales. Espectacular. Láseres revelan secretos milenarios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los arqueólogos descubren ciudades perdidas bajo la jungla o tumbas escondidas bajo campos de cultivo? Pues hoy te presento al LIDAR. Esta herramienta increíble utiliza láseres para detectar estructuras que han estado escondidas durante siglos o incluso milenios. Los láseres se despliegan desde el aire y en cuestión de minutos pueden cartografiar enormes extensiones de terreno revelando los secretos de civilizaciones pasadas. Aunque LIDAR fue inventado para uso militar y luego adoptado por meteorólogos y programas espaciales como la misión Apolo 15, ha sido la arqueología la que realmente ha sabido sacarle partido. Ciudades mayas perdidas, una antigua metrópolis en México y hasta una villa romana en Croacia. Todas ellas han sido descubiertas gracias a esta maravillosa tecnología. Pero no solo eso, LIDAR también ayuda a documentar y proteger monumentos ya conocidos como la Catedral de Notre Dame o el Salón del Cinquecento en Florencia. ¡Brutal! ¡Revolución en la arqueología! La estructura de madera más antigua jamás encontrada. ¿Alguna vez te has preguntado con qué materiales los primeros humanos construyeron sus herramientas? Pues olvida lo que sabías sobre la edad de piedra. Hoy te traigo un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Y es que dos troncos de hace 476.000 años han sido descubiertos en Zambia. Estos troncos, con evidencias de haber sido manipulados, son una prueba fascinante de que los primeros humanos ya estaban usando la madera mucho antes de lo que pensábamos. Y estos no eran cualquier tronco, no, no. Podrían haber formado parte de una pasadela, plataforma o hasta los cimientos de una vivienda. Hasta ahora creíamos que la madera se usaba principalmente para hacer fuego o herramientas sencillas. Pero Larry Barham, director del proyecto, nos dice que nuestros antepasados eran mucho más parecidos a nosotros de lo que creíamos. Increíble. Descubierto el templo perdido de Afrodita en una ciudad sumergida. ¿Te imaginas descubrir una ciudad que lleva siglos sumergida bajo el mar? Porque eso es precisamente lo que ha ocurrido en Egipto. Así que sumérgete conmigo en las profundidades de Abu Kir, en Alejandría, donde la ciudad perdida de Tonis Heraklion se oculta. Pues bien, hace unos días, arqueólogos egipcios y franceses encontraron un templo del siglo V a.C. dedicado nada más y nada menos que a la diosa Afrodita. Pero espera, que hay más. Alrededor del templo han surgido hallazgos fascinantes. Piezas de bronce, cerámica griega, edificios con vigas de madera e incluso joyas de oro en formas de cabeza de león. Y las profundidades también escondían platos de plata, un puño de piedra caliza y una curiosa tetera de bronce con forma de pato. ¿Y es que sabías que antes de que Alejandro Magno fundara Alejandría, Tonis Heraklion era el principal puerto de Egipto? Sí, sí. Lamentablemente, terremotos hundieron la ciudad, pero gracias a arqueólogos como Frank Bodio pudimos redescubrirla en el año 2000. Alucinante. Misterios óseos, ¿cómo vivían y luchaban los antiguos canarios? ¿La violencia siempre ha sido parte de nosotros? Pues los estudios recientes en restos óseos nos dicen que sí. En la isla de Gran Canaria nos encontramos con huellas de enfrentamientos y traumas en los cráneos de sus antiguos habitantes. ¿Pero por qué ocurría esto? Las armas de piedra y madera eran las principales causantes de lesiones en la población. Y a través de estudios financiados por la Fundación Palarc, se ha descubierto que hasta un 34% de los adultos presentan heridas que son compatibles con violencia física. Estos traumas no eran aleatorios. Podían estar ligados a conflictos por el territorio, los recursos y especialmente a las tensiones sociales en una isla con limitado espacio. Y sí, la violencia no era exclusiva de los hombres. Las mujeres también la experimentaron, aunque de formas diferentes. Pero más allá de las heridas, esta violencia cuenta la historia de una sociedad, de sus luchas, aspiraciones y desafíos. Nos muestra la diacronía de la violencia, cómo evolucionó y cómo afectó a sus habitantes a lo largo del tiempo. Interesante. Neandertales en pleno corazón de Cataluña, el misterio de la Coba Simaña. ¿Sabías que justo en el corazón de Barcelona, en una cueva llamada Coba Simaña, científicos han hecho un descubrimiento que nos lleva de viaje al pasado hace más de 50.000 años? Sí, ahí han identificado 54 restos de neandertales. Sí, has escuchado bien. Restos que nos hablan de al menos tres individuos. Una mujer adulta, un joven y un niño. Y no es cualquier hallazgo, no, no. El adulto, probablemente una mujer, nos ha dejado ver hasta un número completo y una mano casi entera. E incluso se cree que la cueva sirvió de refugio para osos pardos y osos de las cavernas durante su hibernación. Gracias a este hallazgo, sabemos que la Coba Simaña, con más de 300 metros de recorrido, fue un lugar clave para las poblaciones neandertales. Y sus alrededores fueron esenciales para sus actividades durante el Pleistoceno Superior. Brutal. Descubren 14 esqueletos y mil reliquias en México. ¿Alguna vez has soñado con desenterrar un tesoro oculto bajo tus pies? Pues en México, al realizar obras en plena calle, dieron con uno. Imagina estar paseando por una calle principal del municipio de Puebla y de repente descubrir entierro su mano con nada más y nada menos que 14 esqueletos, y de los cuales 8 eran niños. Este hallazgo data entre los años 1200 y 1521. Y espera, porque no solo encontraron huesos. Más de mil piezas arqueológicas emergieron del suelo, entre ellas una figura que representa a Traloc, el dios mexica de la lluvia. Un hallazgo que revela la riqueza histórica de San Andrés, Cholula, justo al pie de la gran pirámide de Cholula. Interesantísimo. El cráneo que puede cambiar la historia de la humanidad. Imagínate estar en una cueva en China y de repente, bam, encuentras un cráneo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra propia historia. Allá en 2014, en la cueva de Hualón, los investigadores José María Bermúdez de Castro y María Martinón Torres, junto a un equipo chino, se encontraron con algo inesperado. Un cráneo con 300.000 años de antigüedad. Pero no uno cualquiera, no, no. Este tenía una mezcla sorprendente de rasgos tanto arcaicos como modernos. Pues bien, ahora, con tecnología puntera, los expertos del CENIE de Burgos analizaron y compararon este cráneo con otros 83 ejemplares conocidos. Y las conclusiones son impactantes. Los resultados apuntan a una posible nueva especie que no es Homo sapiens, ni Neandertal, ni Homo erectus. Y lo más emocionante, podría ser la madre de nuestra propia especie. Y aunque la noticia inicialmente pasó desapercibida, la revista Nashur sacó a relucir la hipótesis de que estamos ante una nueva especie humana, causando un terremoto, un verdadero terremoto, en la comunidad científica. Y veremos cómo va evolucionando todo este tema. Desde aquí, la Fundación Palar, lo veremos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Y en las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.